Bueno, ¿qué significa una solución definitiva a un sector de la ciudad que tiene inconveniente con agua? Ya lo vimos durante los veranos, fundamentalmente, en la zona sur de la ciudad de Paraná. Paraná produce agua suficiente, pero tiene problemas de infraestructura. Pasa el tiempo, hay más gente que vive en la zona sur, se va consumiendo cada vez más, porque hay eventualmente también más personas que van desarrollándose, loteos, y la ciudad va creciendo, y la zona sur tiene desde hace mucho tiempo inconveniente de agua. Desde el año pasado venimos trabajando en un proyecto ejecutivo, y lo que hoy nos trae Enrique Crestos, el director de Lenosa, a quien realmente agradecemos, porque esto, reitero, es una solución definitiva para un sector muy importante de la ciudad de Paraná, va a impactar prácticamente de manera directa en 40.000 paranaenses, es la autorización para el llamado a licitación, para hacer este nuevo centro distribuidor. Esto nos habilita a nosotros, y estaremos haciendo en no más de 15 días el llamado a licitación, o sea, sacando el decreto para llamar a licitación. Es una obra donde tiene una extensión de aproximadamente 13 kilómetros, desde la planta de Chiverría hasta nuestro centro distribuidor de Parque del Lago, y desde ahí a un nuevo centro distribuidor en la zona sur. Es una obra muy, pero muy compleja, y obviamente el valor es absolutamente inalcanzable para la ciudad de Paraná. Con esta gestión nacional, con Enrique en Lenosa, nos pusimos a trabajar y desde el primer momento nos alentó con la certeza de tener el financiamiento. Por eso llevamos adelante el proyecto y hoy tenemos la obra. Si uno tiene en cuenta la ciudad de Paraná y la compara con el resto del país, realmente la inversión que ha venido a Paraná para mejorar la calidad de agua es muy, pero muy importante. Para nosotros es importante todo lo que venimos haciendo desde el primer día, es decir, el posicionamiento que tiene la provincia de Entre Ríos en lo que es la política de agua y saneamiento. Nosotros, cuando yo asumí en Lenosa, que es el ente nacional de obras hídricas de saneamiento, había 11 obras en ejecución en toda la Argentina, hoy tenemos más de 1.000 obras en ejecución, con una proyección de estar en todos los municipios de la Argentina. Paraná es una de las capitales de provincia en la cual el Presidente de la Nación nos dotó de presupuesto también, así como la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para que las capitales de provincia, las capitales alternan y en sí todos los municipios de la Argentina puedan tener el 100% de cobertura como tiene la capital federal. Para eso hubo una decisión de federalizar los recursos, de aumentar el presupuesto, el organismo que me toca a mí ser titular es el organismo que más aumentó el presupuesto en el Gobierno Nacional, uno de los que más ejecuta, y bueno, esta obra del acueducto es una obra de 1.200 millones de pesos, le va a garantizar el agua a la ciudad de Paraná hasta el año 2050, agua potable, agua segura, agua superficial, es decir, desde el río Paraná.